Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Oh amigos bonjoon hizo una acción que sorprendió a muchas fans incluso a mi, no diré si es nada malo o bueno, ustedes solo miren. Yang Bonjoon de IVE tuvo la reacción mas inesperada a que un fan la complemento. No hay tal cosa. Yang Bonjoon de IVE es la ultima hit girl de Kpop. Toda la nación tiene los ojos puestos en ella con su marco alto y delgado, su faneca perfecta y sus ojos de cachorro. Yang Bonjoon de entretenimiento en naves estelares como Yang Bonjoon está promocionando actualmente el ultimo regreso de su equipo, Love Dive, tuvieron una ronda de fans el 23 de abril de 2022. Si bien fue amable y amable con los fans, el cumplido de un fan dejó a Bonjoon reaccionando con severidad, pero no por la razón que cabría esperar. La fan le dijo a Bonjoon que aún no había comido ni una sola comida ese día. Aunque los fans yang solo duran una hora más o menos, a menudo ocupan un día entero de planificación y preparación. A veces, los fans están tan nerviosos que no pueden soportar la comida. Bonjoon estaba debidamente preocupado por el fan. La fan aseguró a Bonjoon que se sentía llena con solo verla, ya que Bonjoon era tan bonita. Para su sorpresa, Bonjoon puso una expresión severa e inmediatamente negó la declaración. Más tarde le aconsejó al ventilador que tuviera una comida abundante de costillas de ternera estofadas después del signo del fan. Animó al fan a que se la llenara, ya que las señales de los ventiladores eran agotadoras. Fan, le dice a Bonjoon que no ha comido en todo el día. Bonjoon, eso debe ser muy difícil para ti. Fan, pero tan pronto como vi la cara de Bonjoon estaba llena, porque eres muy guapa. Bonjoon, tonterías. No existe tal cosa. Ventilador, oh, no hay tal cosa. Bonjoon, todavía tienes que comer. Toma unas costillas estofadas hoy. Como hoy ha sido duro, ten costillas de ternera. En días tan difíciles, tienes que comerte saciado. La severa pero adorable reacción de Bonjoon al fan entretuvo a los fans. ¿Quién sabía que tenía un lado tan absurdo para ella? Por famosa que sea, es conocida por ser la más dulce de sus dives. No es de extrañar que ella fuera la que los molestara para que comieran. Ella es sin duda un amor, la nota es de Koreaboo y tengo que decirles que Bonjoon necesita comer bien también no solo la fan, de verdad esperemos que la empresa la esté cuidando porque es una chica muy dulce. Yo no sé qué tan cercana es Miho con Y o Jaesuk pero pues la han cancelado porque mencionó algo de su mes, entiendo que fuera un tema de chica entre chica o un tema quizás entre amigas. Pero decirle eso a un hombre mayor que no sé no hay tanta confianza en la televisión que es lo más grave, no sé amigos, creo que ella misma acabó su tumba de odio, porque creo que es algo incómodo incluso para muchas personas que no saben de eso. O sea no entiendo por qué decirlo, es como decir que te salió una verruga en el trasero, y lo detalles, amigo a nadie le importa ok, o sea a nadie a tus amigos quizás pero a los que somos casi normales no, porque no somos tus amigos y a sus fans bueno al más morboso pero no sé. Pero bueno amigos les dejo los comentarios. Miho criticada por preguntar sobre su ciclo menstrual a Y o Jaesuk en la televisión. Domingo, 24 de abril de 2022. Artículo, Opa, no he tenido mi periodo en dos meses la confesión de miho desprema a Y o Jaesuk. Fuente, dejó Ondan Gyan a ver. Miho dijo en Sixth Sense tres pies, uno de mis efectos secundarios de COVID fue saltarme mi periodo durante dos meses. Y o Jaesuk le dio una expresión incómoda y le dijo, para, estamos grabando para la televisión. Miho continuó, Opa, pero tuve mi periodo este mes, Dion. Uno, más 765, menos 77, te imaginas la indignación si Y o Jaesuk le dijera a miho algo así como que no ha tenido ningún sueño húmedo durante dos meses, la discriminación de género es real. Dos, más 371, menos 6, creo que la gente ha sido demasiado fácil con ella, ha perdido todo el sentido común. Tres, más 203, menos 2, no es que no se le permita decir eso, pero por qué pedírselo todo a Y o Jaesuk. Es muy fácil malinterpretar la situación. Cuatro, más 190, menos 8, por qué habla de su periodo a un hombre. Cinco, más 170, menos 10, la gente no debería avergonzarse de sus periodos frente a un hombre, pero si la otra persona se siente incómoda al respecto, deberías parar. Seis, más 108, menos 1, no creo que la esposa de Y o Jaesuk esté contenta con ese intercambio. Siete, más 91, menos 1, es ridículo que dijera algo así, pero me parece más ridículo que el programa de televisión no lo editara y solo lo emitiera. Ocho, más 86, menos 1, la gente ha sido tan fácil con ella que parece estar escupiendo cualquier cosa que se le ocurra. No soporto el hecho de que dijera algo así sin una onza de consideración en su cara. Nueve, más 65, menos 3, algo sobre la forma en que se ve y actúa me parece barato. Diez, más 59, menos 1, imagínate cómo se sentiría la esposa de Jaesuk al escuchar eso. Es un programa de variedades, pero sus palabras son baratas. 11, más 52, menos 0, ¿no es este el tipo de cosas que le preguntarías a tu amante? 12, más 52, menos 0, ¿tiene algunos problemas mentales? Me pregunto seriamente qué está pasando en su cabeza. Suspiro, payaso sin cerebro. 13, más 47, menos 0, mujer, no puedes hablar así con el marido de otra persona. 14, más 47, menos 1, parece una cabeza de aire. No importa lo cómodo que estés con Jaesuk, no solo dices esas cosas en la televisión, por favor, piensa antes de hablar. 15, más 37, menos 0. Esta no es la primera vez que dice algo estúpido, ¿quién la ha estado protegiendo todo este tiempo? 16, más 36, menos 0, ¿por qué dijo eso? La esposa de Jaesuk debe sentirse molesta. 17, más 35, menos 2, ¿están tan cerca de que él incluso esté gestionando sus ciclos menstruales? Parece muy barata. 18, más 31, menos 0, ¿por qué le pediría eso a Jaesuk? Sé que la adora, pero es fácil para otros malinterpretar su relación si conoce sus ciclos menstruales y todo. 19, más 26, menos 2, ¿no se siente avergonzada? ¿Le preguntas esto a un hombre casado en la televisión? 20, más 24, menos 0, sí, entiendo que saltarse los periodos podría ser un efecto secundario del COVID, pero ¿por qué le preguntas por tu ciclo menstrual a Jaesuk? Pensabas que a la gente le resultaría gracioso. En realidad, cruzaste una línea y a ninguno de los espectadores le pareció gracioso, así que aprende a restringirte. Perderás tu carrera así. 21, más 25, menos 4, ¿qué tan cerca está de Jaesuk de que esté preguntando eso? 12, más 21, menos 0, Jaesuk necesita cortar lazos con ella. Ella no lo es. Yori sabe cómo seguir la línea, pero mi Joho no tiene ni idea de dónde está la línea. Jaesuk irá con ella si sigue dándole una segunda oportunidad. Me da pena mi Joho pero creo que no la han estado asesorando sin duda, creo que debería de pensar lo que dice. No creo que deba cortar lazos con ella pero si ella debe de pensar las cosas que dice. Amigos de sorpresa me encontré este post de Itzi que bueno, los fans están preocupados porque resulta que Yuna está en los huesos, sabemos que Yuna es delgada pero ya esto no es normal en serio, les dejo la nota. Los fans expresan su preocupación por la salud de Itzi y Yuna después de la superficie de fotos recientes. Algunos están preocupados, mientras que otros afirman que está sana. Este artículo incluye descripciones de problemas de imagen corporal o trastornos alimentarios que pueden molestar a algunos lectores. Yuna de Itzi siempre ha sido conocida por su cintura y figura arrebatadas, además de su increíble presencia en el escenario y sus habilidades. Su figura natural de reloj de arena y su cintura de hormigas eran la envidia de muchos. Yuna posando para un selfie de espejo. Si bien los fans saben que Yuna es una chica sana y amante del ejercicio, se preocuparon cuando surgió una fancam de la reciente reunión de fans de las chicas en abril de 2022. Las chicas se veían significativamente más delgadas, con sus abdominales y costillas mostrándose. Yuna, en particular, se preocupó gravemente por su caja torácica. Arroba Archive Espo Twitter. Algunos afirman que podría ser la iluminación la que exagerara las sombras de su cuerpo, mientras que otros se preocuparon cada vez más por su salud. Arroba Archive Espo Twitter. En otras fotos del mismo día, sus costillas no se muestran a pesar de su cintura delgada. Los fans empezaron a debatir el tema bajo la cámara de fans. Aunque ha perdido algo de peso desde sus días de debut, los fans se aseguran mutuamente de que está comiendo bien. Los fans también acusaron a las impactantes fotos de haber sido editadas para aumentar el contraste, destacando sus sombras. Yuna incluso derribó un poco de pizza con los miembros justo antes de la reunión de fans. Voy a ganar fuerza después de comer. Te quiero, querido. U buble vía Nate Pan. Otros están pidiendo a su empresa que vigile de cerca su salud, dado que todavía está en su adolescencia. Es fácil para las jóvenes sentir la presión en una industria tan exigente. La misma empresa que quiere que todas las idols estén bien delgadas y no es el único caso, o sea la Gwawipi ya ha tenido quejas antes con Gillo cuando le hicieron sentir mal, así que no es de sorpresa que los fans se preocupen y si amigos, quejense porque no es muy normal que una chica delgada se vea ya delgada pero a grado de que parece que tuviera una enfermedad problemas alimenticios. Yo podría pensar muchas cosas realmente amigos más que es la visual van a querer que siempre luzca súper delgada.